Que vuelven a comenzar Espero que estén teniendo hoy de veras un excelente día Porque ya como todas las semanas pasadas Hoy es viernes Viernes No te vistes como estrés chico ya wey Ya lo vieron en el título Hoy hablaré sobre un tema que a todos nos interesa Y que a todos nos caga la Concha En esa etapa es donde te estás desarrollando Para tener una vida plena y desarrollada Pero nosotros lo tomamos de otra manera Pachangas y sexo Empezamos Una de las características de lo que hacías en la secundaria Es que llegabas de la escuela Llegabas de aquí a la casa Ah, aquí a la casa Llegabas de la escuela a tu casa Dejabas la mochila Y como dejabas la mochila al día siguiente la recogías Y otra característica de la secundaria Es que empiezas a tener novia Pero esas novias que no las puedes olvidar en toda tu vida Porque son alguien que marcaron tu vida Son alguien que marco la secundaria Es algo importante Es que no es cierto Chingate Estos novias en la secundaria son algo importante en tu vida Ya que esos mismos novias que tuviste en la primaria Te los puedes encontrar ya detrás Pero la característica de estos novias es algo muy malo Porque la verdad es que solo duran dos o tres meses El caso es que duran uno o dos años Primero y segundo Pero en tercero se vuelven todos unos diablillos del sexo Sexo La otra característica de estas relaciones de la secundaria Es que son puras manitas sudadas Y también andaban de calenturientos en todas las partes de la secundaria Atrás de los baños Atrás de los tanques de gas del laboratorio de química En el estacionamiento de la escuela Y pues lo que querían era puro sexo Que bonito sexo Otra característica de la secundaria Es la siguiente Cuando no llevabas una cartulina a la escuela Siempre tenías ese plan De dar las cartulinas pegadas Que estaban el turno de la tarde O vespertino más bien Estas cartulinas duraban tan solo medio día pegadas Y al día siguiente ya estaban atragadas Porque tú Que nunca traías la tarea Utilizabas la otra parte de la cartulina Para hacer tu trabajo Y no digas que no No Otra característica de la secundaria Es que tú en clases estabas platicando Con un amigo del de al lado Y te pregunta el profe Roberto ¿Qué dijo tu compañero? Lo peor es que si le contestas bien De todos modos te caga Ah pues verá profe Dijo que pues 5 más 5 eran 5 Y 6 por 6 eran 6 Ponga más atención Joven Ya que estamos mencionando De que no hacías nada En tu casa Toda la tarde Es el momento En que llegabas a la secundaria Y pedías la tarea Lo peor de todo esto Es que si eras el primero en la lista No la acababas Otra característica de la secundaria Es que tú estás hablando con tu compañero Y le estás diciendo de cosa inmedia Hijo de tu putísima madre ¿Qué dijo? Otra característica de la secundaria Es algo de veras Que a todos nos ha pasado Y que todos hemos hecho Que cuando tú pides permiso Para ir al baño Madre está Me dijo ir a ir a mirar ¿Qué haces? No es ir al baño Sino dar un tour Por la secundaria Otra característica de la secundaria Son aquellos partidos de fútbol Que haces contra el A, B o D Que cuando juegan el equipo El equipo más bueno De la secundaria Con ustedes Tu grupo Te sientes como que estás en la Champions La característica de la secundaria Es la cooperativa Esa cooperativa Que está hasta el pinche desierto de la sana Camina 10, 15 minutos Pasa el río Bravo Pasa Estados Unidos Y ahí está tu pinche cooperativa Cuando llegas Llegas Señora ¿Me puedes dar un bolillo por favor? Y la pinche dueña Parece que tiene Que tiene Y la pinche dueña Parece que tiene arena Tiene la vagina Neta Neta Parece que tiene No mames No mames Y lo peor Es que llegas A los 5 minutos Que se va a acabar el receso Y lo peor Lo más peor Es que solo quedan 4 guisados Y esos 4 guisados Que quedan Consisten en esto Huevo rojo Huevo azul Huevo amarillo Huevo verde Y tú le dices Ah pues ya Le pides un pinche bolillo De que lo quieras cabrón Y tú no Me da uno de huevo Ese como el de gargajo Ándale ese nero Y ya Y se tardan otros pinches 5 minutos Para hacerte tu bolillo Y luego no queda guisado Y te lo rellena Con el migajón Así Así Cabrón No mames Estaba bastante cagado Porque no mames Está cagado Está cagado Está cagado Así es la vida Así es la vida De cabrón A veces nada A veces colorosa Así es la vida La taranosa Te sube, te baja Y si tienes suerte Llegas a los 10 minutos A la cooperativa Pero ahí Te chingas igual Te chingas igual Porque Ya Te atienden tu bolillo Más rápido De lo que parece Te atienden tu bolillo Tienes tu bolillo en tu mano Te dan una vueltecita Y empieza el partido de rugby Si La neta Esto sucede Y después de que acabas Tu juego de rugby Te sientes emocionado Emocionado Si Ganamos Si Y lo abierto Este pinche Toro al suelo No Si Eso no pasa Pero si pasa eso Del juego de rugby Si o no Ustedes no mientan Ustedes no me pueden mentir Porque yo he estado en la secundaria Con ustedes Y no me pueden mentir Eso fue por hoy Espero que se les haya gustado Llenen suscribirse a la parte de abajo Y a la parte de arriba Pero que ya saben Todo este pinche business Adiós ¡Adiós!